Bienvenidos, de nuevo origami, hoy una figura muy llamativa, muy colorida, eso depende de lo que nosotros busquemos y queramos. Este es un módulo que espero que aprendan y se graben muy bien porque le da la mano a uno en el origami, en el mundo del origami para hacer unos proyectos bien interesantes. Este sólido que tengo aquí puede crecer o puede disminuir de tamaño en la medida en que utilicemos más o menos módulos. Para este desarrollo, los materiales que necesitamos son... Muy bien. Bien, vamos a tomar estos papeles doble faz y vamos entonces a tomar la mitad y marcamos muy bien. Pisamos muy bien nuestro papel y atención, abrimos nuevamente y volvemos a llevar hasta el centro. Por favor, que esto quede perfectamente al centro. Siempre buscamos precisión. Digamos que hemos cerrado una puerta, ahora vamos a hacer el pliegue contrario que sería cerrar la puerta de la izquierda, en el caso mío. Muy bien. Entonces, a futuro vamos a hablar de la puerta izquierda y de la puerta derecha. Vamos a abrir la puerta izquierda y vamos a dejar cerrada la derecha. en el borde superior y teniendo en cuenta este pliegue. Este borde superior lo vamos a traer hasta que se encuentre con... se encuentren las dos líneas. Y a continuación, este ángulo recto que tenemos aquí lo vamos a traer hasta el borde que acaba de llegar a esta línea. Vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien, lo hicimos. y podemos cerrar esta puerta que acabamos de trabajar. Pero desdoblemos, cerremos dejando este guardado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir la puerta izquierda y vamos a hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer en el otro lado, llevando el borde superior hasta la línea que nos define la puerta izquierda y acá cerramos este ángulo recto y lo traemos hasta acá. Marquemos allí. Cuando estamos en este punto, podemos cerrar y encontramos que esta aleta la doblamos, pero antes la insertamos en el bolsillo que se generó. ¿Qué tenemos? Una cara lisa y una cara que tiene bolsillos, una cruz en el centro. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. En valle, o sea, levantando esta aleta, vamos a doblar. Atención, sobre esta línea. Muy bien. Marcamos muy bien. Marcamos muy bien, buscando que sobre esta línea que quiero señalar acá, sobre esta línea, se cierre la figura. Y en este triángulo rectángulo, vamos a sacar esta altura, es decir, vamos a traer esta esquina hasta acá. Una esquina busca la otra esquina de la hipotenusa. Y marcamos muy bien. Al otro lado, giramos nuestro papel. Marcamos muy bien. Y hemos logrado hacer el primer módulo. Este módulo se llama el módulo Sonove. No se olviden, Sonove. Sonove le da a uno muchas posibilidades cuando de creatividad se trata y de mezcla de colores. Vamos a intentar más adelante. Pero por ahora vamos a repetir el módulo. Sonove, vamos a utilizar otro color. Vamos a, recuerdenlo muy bien. Tomamos la mitad. Marcamos muy bien. Abrimos. Generamos la puerta de la derecha. Mucha precisión en el doblez. Tenemos nuestras dos puertas. Abrimos la puerta de la izquierda. Guardamos. Como le indico. Y esta esquina, ya lo saben, viene acá. Y cerramos. Damos el giro del papel. Reabrimos. Devolvemos. Un paso, dos pasos. Y esta esquina, la guardamos. Doblamos. Pisamos. Y esta esquina, la subimos. Cerramos la puerta. Y esta esquina, que puede doblar perfectamente, no lo hacemos sino que doblamos, pero insertamos en el bolsillo. Muy bien. Sobre esta diagonal, hacemos un doblez en valle. En este triángulo rectángulo, esta esquina viene a encontrar esta otra esquina sobre la hipotenusa. y marca muy bien. Y marca muy bien. Espero que hayan recordado el proceso de doblez. Y es necesario que, entonces, nos dispongamos a hacer varios módulos. Voy a repetir el procedimiento. Lo voy a hacer un poco de pronto más rápido para que ustedes vayan siguiendo y vayan mecanizando la rutina. Precisión. En el doblez. Dos puertas. Abrimos la puerta izquierda. Agachamos la puerta derecha. Buscamos el borde. Buscamos el pliegue. El borde del papel busca este pliegue. Igualmente este ángulo baja. A buscar la misma línea de la puerta. Cerramos. Giramos nuestra figura. Abrimos un paso. Dos pasos. Tres pasos. Y atención. Repetimos. Estoy seguro que lo han memorizado, lo han aprendido. Origami es recordación, secuenciación. Que sigue. Que sigue. Que en valle. Devuelve. Muy bien. Podemos ir sumando nuestros módulos. En primera instancia vamos a necesitar seis. Seis módulos. Posteriormente vamos a necesitar 12. Si doblamos 30, vamos a tener un resultado muy interesante, muy bonito. Y así sucesivamente podemos ir aumentando el número de módulos. Como se han dado cuenta, siempre empiezo abriendo la puerta izquierda. Ustedes lo pueden hacer en casa por la derecha. Pero lo importante es que siempre lo hagan de la misma manera. Porque si no, después los módulos, lo más seguro es que no van a cazar. Entonces, no se olviden. Seis. Seis módulos. Inicialmente. Como se dan cuenta, el pliegue es muy sencillo. Y el resultado, indudablemente, es muy llamativo. Muy bien. Ya tenemos un buen número de módulos. Yo les voy a contar que yo ya tengo listos. Voy a utilizar seis colores diferentes para hacer el primer ensamble de la figura. Vamos a tomar uno de cada uno. Muy bien. Quiero que estudiemos nuestro módulo. Vamos a extenderlo para estudiarlo un poco. Y quiero llamar la atención sobre este bolsillo por donde está entrando nuestro indicador. En este momento, quiero que identifiquen que hay un bolsillo en la parte lateral. Mírenlo por acá. Hay dos bolsillos. Dos bolsillos. Dos bolsillos. Y de la misma manera, hay un alerón, hay un flap que nos va a dar la identidad de nuestro módulo. Dos flaps, dos bolsillos. Dos aletas, dos bolsillos. ¿Por qué insisto en eso? Porque de cada módulo, la aleta debe entrar en el bolsillo. Ya hemos insertado dos. La aleta debe insertar en el bolsillo. Y atención, en este último, el verde, con mucho cuidado y sin que se nos desbarate la figura, lo vamos a sacar y lo vamos a insertar. Muy bien. Hemos logrado una pirámide que de alguna manera es sólida, que queda bien, que no necesita pegantes ni nada por el estilo. Y ya podemos vislumbrar el cubo. El cubo que es el que pretendemos nosotros organizar. Atención, por el bolsillo, entra la aleta y este módulo que tiene también un bolsillo, entra la aleta, inserta la aleta. Nuestro módulo amarillo, la aleta entra el bolsillo de este verde, la aleta entra el bolsillo del amarillo. Espero que en casa vayan siguiendo la instrucción. El amarillo debe entrar en el bolsillo anaranjado. Si es necesario, busquemos algún instrumento que nos permita acomodar el papel. Muy bien. Ya vemos cómo está quedando nuestro cubo. Y ahora nos falta el cierre de tejado, la última. Aquí nos quedan dos bolsillos que están dispuestos a recibir. Atención. Este entra acá. Y nos falta el último. Muy bien. Hemos logrado nuestro cubo. De acuerdo a lo que usted considere que deben ser los colores originales, usted puede lograr combinaciones muy interesantes. Lo más interesante es, si nosotros le podemos dar, vamos a desbaratar nuestro cubo, porque quiero invitarlos a que hagamos unas modificaciones al módulo original. Y lo vamos a hacer sencillamente devolviéndonos sobre el plegado del módulo original. Entonces, vamos a sacar la aleta que estaba inserta a ambos lados. Vamos a devolvernos hasta esta situación. Y quiero llamar la atención sobre este triángulo que quedó. Mejor aún, voy a llamar la atención sobre este ángulo. La primera modificación que podemos hacer, para darle un poco más de colorido a nuestra figura, es bisectar este ángulo. Bisectemos este ángulo. Esto es llevar este borde hasta el contrario, partiendo de este origen y por allí marcamos. Como pueden ver, en este papel verde, en este módulo completamente verde, aparece nuestro color, el color del otro lado. Hacemos lo mismo en el otro lado, girando el papel. Acto seguido, hacemos lo que hicimos en la construcción del módulo original, que es abrir la puerta izquierda, agachar la otra esquina y cerrar. Al otro lado, que ya hemos hecho, insertamos y obtenemos este patrón de módulo. Aquí doblamos hacia arriba en valle y bajamos las esquinas. Miren ustedes cómo cambia el patrón de color. Vamos a repetirlo. Vamos a desbaratar nuestro módulo azul con rojo. Volvemos hasta este estado del módulo y atención, bisectamos este ángulo. Fíjense que hay un cambio que definitivamente es dramático con respecto a los colores, porque de acuerdo a la vivacidad de los mismos, vamos a lograr un efecto completamente diferente al anterior. Doblamos en valle y volvemos a la figura original. Bien, tenemos nuestros seis módulos a los que les hemos hecho la variación propuesta. Ahora sencillamente lo que vamos a hacer es armarlos en el mismo sentido. El tamaño del bolsillo, si ustedes se dan cuenta, se redujo un poco, pero todavía admite perfectamente el alerón o el flap. Y podemos ir armando nuestro cubo como lo hicimos en el anterior. Y fíjense ustedes que el resultado termina siendo completamente diferente. Miren ustedes la combinación de los colores. Es un poco más listoso. Ya usted en casa le dará la aplicación que considere pertinente, pero el ensamble es exactamente el mismo. Y seguimos trabajando nuestros seis módulos que nos permite la construcción de un sólido de seis caras, un cubo. Bueno, es una mezcla rara y diferente de colores. Usted en casa le dará la manera de lograr los efectos que busca. Y ahora rápidamente los invito a que miremos la manera de hacer, combinar 12 módulos que ya tengo listos. Hacemos, sencillamente, lo que tenemos que hacer es, conociendo exactamente el módulo, conociendo el bolsillo y el alerón o el flap o la aleta, hagamos pirámides. De aquí la pirámide. Muy bien. A continuación, vamos a insertar otra pirámide al lado. Muy bien. Y vamos a ir... Quiero que se fijen en este patrón. Uno, dos, tres y cuatro. Este debe ser el patrón que debemos buscar en la construcción de nuestro módulo. Revisamos exteriormente y buscamos el patrón que les acabo de señalar. Revisamos exteriormente y buscamos el patrón que les acabo de señalar. con el patrón que les acabo de señalar. Perfecto. Miren ustedes. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por donde le miremos debe existir ese patrón. muy bien. Vamos cerrando nuestra figura con doce. ya hemos ya hemos prácticamente terminado. Vamos al cierre de tejado. No debe quedar ninguna aleta por dentro. Vamos a buscar que todas las aletas queden por fuera. y la figura cuando está bien doblados los módulos de una manera amigable van a encontrar su sitio. Y hemos terminado nuestra figura multicolor. Ya la aplicación, ya la utilidad se la da a usted en casa. Decoración, canalización de buenas energías, no lo sé. Recuerden el patrón cuatro. Piensen en la posibilidad que en vez de este patrón sean cinco líneas, cinco aristas. Alisten 30 módulos y busquen la posibilidad que sean cinco. Cinco aristas, 30 módulos. Digamos que queda de tarea. Trabajen ustedes en casa. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Inserten uno más. Espero les haya gustado. Yo soy Daniel Duarte. Origami en Bogotá. Nos pueden contactar en los teléfonos que aparecen en pantalla. Y espero que sigan doblando, sigan creando y sigan imaginando con el origami. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.